Dice que lo que empieza mal, mal termina Pero yo tengo fe en tus palabras del otro día Y me decías que el amor no es como no lo pitan Y pase lo que pase, quedaré por siempre en tu vida Creo que tus besos me llevaron a la luna Que tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel Creo que tus besos me llevaron a la luna Que tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel No puedo decir que ya estoy loca por ti Pero de que me gustas, tu me gustas Y aquí vamos hablando de los sueños Planeando nuestro próximo encuentro No puedo decir que ya estoy loca por ti Pero de que me gustas, tu me gustas Y aquí vamos hablando de los sueños Planeando nuestro próximo encuentro No espero nada de ti No esperes nada de mí Que el amor no es como lo pinta Eso era lo que tú me decías A mí en tu piel Creo que tus besos me llevaron a la luna Que tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel Creo que tus besos me llevaron a la luna Que tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel Y si, todo depende de un instante Disfruta del momento Hagamos lo que aguante No es un levante Donde hubo química Deseos efervescentes Sobre tu anatomía No espero nada de ti No espero nada de mí Mejor hagamos que nos guste Acércate un poquito y no te asuste Mañana recortamos Pero yo quiero probar Creo que tus besos me llevaron a la luna Creo que tu mirada es como ninguna Yo creo que aunque no nos volviéramos a ver Aquella noche quedó plantada Por siempre en nuestro cielo Y si me dicen que lo que empieza mal, mal termina Pero yo tengo fe en las palabras Que me decías el otro día Hacen mis sentidos Que lo que empieza mal, mal termina La verdad es que el amor No es como lo pintan No yo Que lo ¡Gracias!